El tema de género fue porque le hice... Escúchame, Nazarena, ¿vos querías hablar de Barbano? No. Ah, pues me preguntaste, ¿vamos a hablar de Barbano o yo escuché mal lo que... No, preguntó si el informe hablaba también de Barbano. Ah, ¿cómo te caes? Eso preguntaste. No, no me gustó lo que le hizo, no me gustó lo que pasó con Marina, pero también entiendo lo que dice Janina, que no tenés... ¿Por qué? Yo lo debatimos con el Bocha. ¿Sabés que lo debatimos con el Bocha? Porque me dice, si a mí una mina me dice eso... Si lo hacías vos... ¿Una qué? Si lo hacías vos... ¿Vos lo harías eso? Yo he hecho cosas... Yo he hecho papelón. Yo sé que sí. No puse un pasacalle. No puse un pasacalle. Y moría barriando mejor. Pasacalle es fuerte. Pero peor es poner la cara en el Martín Fierro. Claro, es más anónimo. Pero ¿cuántos años tenías cuando pusiste el pasacalle? Como cuarenta y pico. Cincuenta y pico. No, pero igual hablar así en el Martín Fierro es mucho peor. Te exponés... Es más expuesto, claro. Pero en ese momento ya estaba... El Bocha que te dijo, que es más virgen de todos estos temas. Lo un poco bancó. ¿Lo bancó? Sí, bancó eso de que si realmente, adelante de los hijos, no quería, no quería... Pero vas con tu hijo en Martín Fierro, ¿no? Que está en tu casa. Claro, ya lo sé. Pero estaba ahí... Bueno, pero no, no, para. Cuando hay un niño en Martín Fierro, no es que porque llevaste al chico, te aguantás la que sea. Te decía exponado. Estás yendo a una fiesta a recibir un premio el Día del Padre. Tienes derecho a que nadie se ponga tu vínculo. También podría haber pensado en su hijo antes, ¿no? Antes de salir con Marina. Si vos pensás en tu hijo, pensás en tu hija siempre. Pero vos podés salir con una mujer. Es el debate de nunca acabar. ¿Cómo cometió ningún pecado? Es eterno. Pero te puedo decir una cosa. Yo te digo, mi marido está sentado con mi hijo chico. Y yo estoy en mi casa. Tu hijo ya no es chico. No, no, bueno, pero dejáme detrás. O sea, yo pensando en los hijos. Está con mi hijo. Por más que estamos separados, yo estoy... Porque está de novia la mujer de Barbano. Barbano estuvo con Marina, cortaron. Y hace pasar esa incomodidad al nene. Bastante brava la mujer. A la ex de Barbano no le importa si hicimos un note. No, no, dijo que delante del nene no le gustaba. El problema es cuando uno anda y el otro no. Te quedás expuesto de una manera... Marina se pone en un lugar espantoso. Hizo lo que pudo, le salió. Sí, bueno, por eso, le salió naturalmente. Como yo el pasacabero. Yo creo que lo que sorprende es que Marina, en general, ha sido tan correcta y es tan cuidadosa en sus cosas. O sea, con sus dos parejas anteriores, las conocidas, que estuvo mucho año... ¿Los dos son Martín? Ahora estoy cayendo. Claro, los dos son Martín. Con Virasoro primero, que fue en el patinando. El primero como se va al cocinero. No, tres. Maxi. Maxi. Nada, cero escándalo. Virasoro se separó, cero escándalo o no se supo. Con la nena, bueno, tuvo la nena con él. Con Albrecht se separó también, pum. Nada. Pero para mí que esto lo hizo también porque estaba ya como cansada. Entonces dijo, va, la mando. Estamos en el Martín Fidel, con todos los medios. Mirá cómo te la mando a guardar. Y bueno, ya está. No, igual fue. ¿Fue venganza? ¿Fue venganza? ¿Fue venganza? ¿Fue venganza? Para mí que sí. ¿Para vos fue venganza? Puede ser. Igual a mí fue venganza. Me encanta tu teoría, María. No, pero mi amor, de esta manera, fumátela si te gusta bien. Puede ser que haya sido venganza. Ella ya sabría la cara que él iba a poner. No me querés más, tomá, pum. Sí, claro. Pero yo te felicito. Sí, porque... Tenés razón, tenés razón. Una amiga de Marina, cuando estábamos al aire el otro día, que no dije el nombre, me dijo, olvidate que lo hizo a propósito, fue una venganza. Sí, ansíble. Claro, porque me dijeron... Venganza es que si quedó como una salame. No, pero dijeron que ella... No, 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 pero lo mató a él. Chicas, ella lloró en todas las mesas. O sea, quizás fue como buscando... Me están ponchando y después me leen la boca. A ver, sí. Como que buscó un poquito de adeptos, capaz. Puede ser esa teoría que vos decís. Pero yo digo, para terminar así, ¿para qué blanquearon en el cumpleaños de ella? Salió del corazón. ¿Qué soy? ¿Cómo bailaron en ese día? ¿Cómo bailaron en ese día? ¿Para qué fue el tipo? Que no vaya, pero que no se ponga. Que le diga no. No, nunca te pasó. A ver, cuando está todo bien, blanquea, te mostra, baila. Si cuando está todo mal, te toca ir a un Martín Cierro, te querés matar. Sí, pero tenés que saber que si te expones, después viene cierta cosa. Pero también puede subirse en el coche, no. Bueno, vamos a escuchar a Barbano para cerrar la autopsia de cámara del crimen. El caso de hoy es Rolando Barbano también. ¿Cómo tomaste la renuncia de Marina? Y la verdad, con tristeza. La esperaba porque Marina ya me había comentado en marzo que no le gustaba el espacio que le quedaba y ya estaba viendo si seguía o no. En primer momento pensó no seguir, después decidió probar. ¿La aconsejaste en algún momento de probar? Por ahí, viste que uno dice, bueno, y fíjate, a ver cómo podés resolver, porque cada uno de ustedes tiene su columna. Claro, pero la verdad es que cuando hablé del tema con Marina éramos novios. Y lo que hablamos entre nosotros, de mi lado, queda entre nosotros. Obvio, obvio, obvio. Bueno, decía Yanina que hay, a ver, jugando un poquito, que hay mucho, cada uno cuida mucho su espacio con respecto a la columna, los tiempos entre ustedes, que cada uno tiene su especialidad, más allá de que después se hace un programa general, ¿no? La única parte fue la de Marina, la que se acortó mucho, o sea, digamos, vos podés seguir haciendo tu columna bien. La mía también se achicó. La tuya también se achicó, las de todos se tuvieron que adaptar, digamos. Y sí, el programa tiene una hora menos que lo que tenía antes, entonces todos hablamos menos. Lo que pasa es que, obviamente, Marina tenía una columna muy lucida, con mucho tiempo, y ella fue la que más sufrió el recorte. ¿Pero considerás que por ahí lo personal tuvo que ver en algún punto? Bueno, ya que profesionalmente me estoy sintiendo así, y de paso por ahí no me veo con la persona de la que me enamoré, capaz que es el momento justo, no sentís que por ahí... Mirá, yo te voy a decir lo que yo sé. Que el 19 de marzo, cuando estábamos de novios, Marina decidió irse del programa, después habló con Jorge, Jorge le dijo un montón de cosas lindas que Marina se merece ampliamente, y bueno, eso la hizo dudar y decidió probar. Marina se dio la oportunidad de probar, y bueno, y hasta ahí llego, porque después nuestra relación se terminó, y todo lo demás que le pasó por el cuerpo a Marina, por la mente, es cuestión de ella, y ella te lo puede contar. Lo que te digo es, si hubiera tenido algo que ver con nuestra relación, con nuestra ruptura, no hubiera pensado en eso el 19 de marzo. ¿Entendés? Porque estaba conmigo, y decidió en ese momento no seguir. ¿Te molesta que se piense eso? Cada uno es libre de opinar lo que le parezca. ¿Vos pensás que lo de ustedes... Yo no soy sommelier de opiniones. Totalmente. ¿Vos pensás que sí, como dato, digo, por ahí terminó afectando esta decisión, influyendo en esta decisión, lo que pasó entre ustedes? La verdad, te vuelvo a decir lo mismo, no tengo información para decírtelo, porque no he hablado... ¿Qué pensás, Rolo, en ese sentido, te pregunto? No, 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 no... Yo pienso que Marina es la mejor periodista de espectáculo de la Argentina, se lo he dicho muchas veces, y le he dicho muchas veces que la admiro, que me parece una de las mejores periodistas en general de la Argentina. O sea, si vos me decís, el top 10 de periodista de la Argentina, está Marina Calabró, sin ningún lugar a dudas. O sea, y creo que ella toma decisiones pensando en su carrera todo el tiempo, en crecer, en ir a más, en este momento está en el mejor momento de su carrera, sin duda, es un dato objetivo, y ella decide hacer otra cosa porque entiende que es lo mejor para ella. Eso es lo que nos contó acá a todos los compañeros en la radio. Claro. Y no tengo por qué dudar de eso. No, no, yo tampoco dudo, yo le creo a Marina... Vos me decís, hay gente que dice... Bueno, son gente que está dudando de la palabra de Marina, no de la mía, y bueno... Vos sos un tipo inteligente y entendés que a veces el estado de ánimo en lo personal siempre, a todos, más allá de lo profesional, digo, alguien que te agarra y te dice, también le dedico a mi amor esto, lo que sea, o demás, está hablando con cariño, con ternura de alguien, y lo personal influye en las personas. Desde ese lugar te preguntaba nada más. Yo no puedo ser un analista de lo que hace Marina o deja de ser Marina, porque... ¿Vos creés que no influyó lo de ustedes? Eso es la pregunta puntual. Mirá, preguntáselo a ella. Yo, mi noviazgo terminó cuando ella lo contó al aire, con Janina, dijo, se terminó la relación, y bueno, desde ahí se terminó la relación. O sea, ustedes quisieron leer otra cosa, y cuando digo ustedes, me refiero a lo mismo que vos decís. Entiendo, entiendo. Bueno, cada uno puede decir y pensar y opinar lo que quiera. ¿Ya está eso? ¿Ya está qué? ¿Ese noviazgo? Vos me paraste para preguntarme por la salida de Marina a la radio y yo te respondí. No, como dijiste, ya está claro. El noviazgo, sí, está terminado. Está terminado desde el momento en el cual ustedes se enteraron. Bueno, había terminado 24 horas antes. Claro. Sí, se terminó. Hay algo, pregunto, ¿eh? ¿Que hubieras hecho diferente? La verdad es que yo no tengo nada que reprocharme. O sea, lo que hice y lo que me pasó con Marina fue lo que sentí. Y actué en consecuencia. ¿Vos te enamoraste? De Marina, sí. Sí, obvio que sí. Es lindo, está bueno, está bueno. No, 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 no. No, bueno, me parece lindo, digo. Y sí. Sí. ¿Qué te puedo decir? Es la verdad. Bueno, veremos qué dice el tiempo también, porque cuando uno se enamora, capaz que hasta no estar junto. ¿Qué es eso? Yo estoy pensando. Ahora yo no estoy preguntando, estoy reflexionando y pensando. No me mires mal. No, no te mires mal. No, no, pero hacer reflexiones y yo como que tengo que asentir o no asentir. No, no asentas nada. Tenés razón. No asentas nada. Y digo, me preguntaste qué me pasó con ella, te lo dije. ¿La relación se terminó? Sí, se terminó. Se terminó antes de los Martín Fierro, cuando ustedes se enteraron. ¿Qué más puedo contar? O sea, pues ya entrar en más detalles es entrar en el fuero íntimo y la verdad es que me parece que no al lugar y que sería poco caballero de mi parte hablar de lo que fue la relación con Marina, de todo eso, porque lo que pasó lo sabemos ella y yo, por suerte. Bueno, cuéntanlo una vez. Sí, claro. No lo cuentan más. Lo enigmático es que me lo traigo. Un saludo. Un saludo.